El siguiente espacio hace parte de la Estrategia de Comunicaciones de Prosperidad Social para visibilizar la cultura y tradiciones de las comunidades étnicas de Cauca, Guainía, Nariño y Bichada, atendidas por el Programa IRAC. ¡Bienvenidos! Cecilio Pérez de Biaz, de Comunidad. Aquí lo vi primero, se llama nombre Luguan, antiguamente por aquí. Antiguamente se llama otro Luguan, otro Luguan. Antiguamente no había comunidad y vivió Duana, Güeri Güeri y... ¿Quién más? Dumi. Fueron los tres pioneros que vivieron acá en la comunidad. Pues no era comunidad, pues fueron los fundadores prácticamente, que eran los abuelos de él. Sí. Sí, después de eso pues nacieron dos personas, que era el papá de él y el tío, yo creo, y ya están acá en la tumba. Bueno, los abuelos que ya están en la tumba de la misma comunidad. No se veía una persona colona, no se veía el avión, no tenían sal, no veían el avión, entonces que para ellos ver esto al comienzo era de mucho temor, de mucho miedo, les tenía mucho miedo a los colonos. Cúmaribos, que también fue fundado por un abuelo de él mismo, ¿cómo se llama? y pues cuando todavía no había carreteras, no había nada, él fue el fundador de Cumaribu, allá el pueblo, el centro poblado. ¿Vamos a venir para nosotros tomar esas cosas? Don José y Adela, Olga, Lili, para Matabujillo, ¿vamos a venir para tomar esas cosas? Ya después de eso, pues llegaron otras personas que ya eran colonas, Olga, Lilia, Adela, que ya eran los primeros colonos que llegaron a Cumaribu. Ya después de eso, fue empezando a poblarse de solo colonos, entonces ya ellos, se sintieron como la obligación de salirse de allá y por eso es que viven acá ya todos, ya no viven allá. ¡Vamos! La última parte! desde allí al otro lado del bichada después se cruzaron para este lado y ya tuvieron tres sitios y este es el cuarto pues para así mismo obtener la educación de los niños pues por esa causa fue que se pasaron para acá para poder fundar la escuela y eso y poder estudiar asymptantadas con millones de jóvenes eran reconocidos en el bolsillo de moce de la, El contexto que tiene que ver con el el chamán anteriormente se cantaba, no se hace narraciones así como hoy en día se hace, sino se cantaba como él lo estuvo cantando ahorita. Ese es un ejemplo que hizo. Después de eso, espiritualmente yo creo, sale una muestra donde el chamán se da de cuenta si es un malde, que le hacen un mal por un huesito o por una sobra de comida o por cualquier cosa, él le muestra, el chamán se da de cuenta que tiene eso. Entonces espiritualmente le aparece lo que le hagan daño. Que hay otras enfermedades como la tuberculosis, y otras enfermedades que prácticamente el chamán o brujo no lo puede curar porque ya es una enfermedad grave. Una enfermedad grave pues muere. Cuando se hacen esos rezos hay chamanes que cobran por el rezo, ropa, cobran flechas, collares que utilizan los indígenas. La enfermedad grave es que no se le hagan, pero no se le hagan. Por eso, no se le hagan. No se le hagan. No se le hagan. No se le hagan. No se le hangan. No se le hangan. No se le hangan. No se le hangan. Como medicina tradicional, él dice que está, pues, él nombra Paila, que es el mismo mastranto, otra clase, mastranto. Está el mastranto... Esto lleva unostributo que añade e higène el monitor, que es el anestesia animal, que dejó el balance. Seleструis, este árbol que está acá, delante de nosotros es un árbol que sirve para aquellas personas que sufren manchas en la piel, las manchas blancas que le salen. Si, para que se pinta, se pinta, se pinta, se pinta, se pinta. Si, para que se pinta, se pinta, se pinta, se pinta, se pinta, se pinta. Se pinta, se pinta, se pinta, se pinta. Que hay otro bejuco en el monte, que también para personas que sufren de rasquiña y que se salen llagas, es que hay otro bejuco. ¿Se llama Chubabi en Sikwani? Bueno, esta es mi opinión. Si, para que se pinta, se pinta, se pinta, se pinta, se pinta. También para las personas que sufren de enfermedades venéreas, también hay oraciones donde le rezan el agua, y pues al ellas tomar pues se han curado. Se llama Chub para que se sienten ansiosos, contentos, no sé, simplemente porque le decimos que se le va a traer la cigüeña, el budare y eso, pues que él no lo ha visto, pero él anhela de punto que en algún momento le llegue eso, pues no tiene nada en contra, ni nada así, pues que se siente bien y en espera de eso. Él dice que el programa como tal es muy bueno, se lo pintan muy excelentemente, pero que muchas veces no, no, no se llega como se habla pues con ellos, porque pues no sé, se complican las cosas, no sé qué pasará ahí, pero entonces que él espera que al menos se le cumpla. Más cercana a los colombianos, prosperidad social.